Ayer tuvimos dos allanamientos acompañando a la comitiva fiscal a cargo del agente fiscal Villaverde en una de las viviendas fueron incautadas prendas que precisamente coinciden con las utilizadas por uno de los supuestos autores Incautaron de ese tipo de elementos que coinciden con las imágenes del circuito cerrado con relación a lo que mencionaste del caso ocurrido el domingo pasado en el barrio Santa María en la segunda casa fue detenido Juan José Duarte Genes que según fuente fidedigna bien identificada más imágenes del circuito cerrado que coinciden con algunas características del detenido fueron elementos que tuvo en cuenta el agente fiscal para ordenar la detención del mismo y actualmente guarda reclusión acá en el departamento de investigaciones ¿Sus cómplices son buscados teniendo en cuenta que son cuatro personas aproximadamente? Sí, la investigación continúa, no por el hecho de que tengamos un detenido la investigación continúa estamos reuniendo otro tipo de elementos técnicos principalmente para vincularlos más fehacientemente así como también en la búsqueda de los objetos que habían sido hurtados en esa ocasión ¿Quiénes tienen ya antecedentes? Tiene su prontuario penal, tiene antecedentes por hechos anteriores Los otros cómplices aún se encuentran prófugos de la justicia pero la policía no descarta más allanamientos en las próximas horas para dar con estos sujetos que no solamente serían responsables de este robo domiciliario sino también de otros ocurridos en la región sur del país